Felicitaciones a Esperanza, felicitaciones a todo el departamento de las colonias. Realmente nos encanta estar acá, porque lo que pasó el domingo es una esperanza para Santa Fe. Estamos todos muy contentos del resultado, pero también con toda la seguridad de que hay que hacer todo lo posible para el 10 de septiembre ganar contundentemente en la provincia de Santa Fe. Los votos hoy son algo muy importante y la gente nos dio una confianza muy importante, pero nosotros, ya nos ven acá, vamos a seguir el camino que planteamos desde el primer día. Trabajar con mucha humildad por una provincia que está cruzada por un montón de problemas, por mucho dolor y por mucha necesidad de cambio. El cambio en la provincia se está haciendo sentir. Yo celebro lo de Rodrigo, me pone muy contenta por esta ciudad. Un intendente como vos hace mucha falta. Hiciste un gran trabajo, tenés propuestas muy concretas para la ciudad y yo celebro este triunfo y te vamos a estar acompañando para que seas el próximo intendente de la ciudad. Rosario lo mismo, pero también quiero decirles que el enorme triunfo que han tenido en el departamento con Jime como líder de todo el espacio a través de Marcelo como el candidato más votado nos pone ante el desafío enorme de lograr ganar la senaduría. Voy a estar acompañándote como lo hicimos en toda la campaña porque creo en vos, creo en una persona que es una persona que se la jugó en lo que cree, que tenés mucho para aportar en materia de salud a un Senado que necesita de personas que puedan poner su impronta, su voz a los temas que hoy los santafesinos más preocupan. Así que ahí vamos a estar acompañándote con Maxi. Queremos que seas el próximo senador del departamento de las colonias. Así que a todos muchas gracias por la confianza, por el voto, por el gran desafío que tenemos con José Corral, obviamente en la Cámara de Diputados, con Jime. Y agradecerle muy especialmente a dos personas que están acá, que una es la autora que más se ve del Frente Unidos para cambiar Santa Fe, que es Felipe Mitli, que es quien ha consociado este gran paraguas que hoy tenemos para ganarle a Omar Perotti, pero también al Facha Fasendín, que en el principio fue la persona que más hizo por la unidad de los partidos políticos, por la unidad de un frente electoral que nos devolviera esperanza a los santafesinos. Así que muchas gracias a todos.